¡A todos bienvenidos! Porque jugadores tienen de sobra En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión La formación elegida por el míster es un 4-3-3 con dos hombres pegaditos a la banda Ahí pueden ver la alineación de la Real Sociedad Van a empezar con el 4-5-1 clásico intentando formar un bloque en el medio campo para salir a la contra Paco estamos en el Camp Nou en Barcelona Que lleva por cierto en pie unos añitos ¿Desde cuándo más o menos? Desde el año 57 Manolo Y tuvo un buen inicio El primer gol aquí lo marcó Eulogio Martínez Mítico delantero paraguayo de los 50 Saca del centro Esto ya ha comenzado Atención porque sale al corte y aleja el peligro Rakitic Se adelantó y cortó el pase a una zona peligrosa Y Arramendi Castro Centro pésimo que despeja el sinagobio Messi con el cuero Y ahora Iniesta Si llega a esperar un poquito no era fuera de juego Son Palón fácil para el cáncer Vero Íñigo Martínez Castro Son Son Anticipación del jugador Podría buscar un pase El cuero lo recupera el Barça Iniesta Menudo efecto El centro ha volado muy recto Hasta las manos del portero El encuentro llega en un buen momento para los locales Paco que son el equipo que más goles ha marcado Esta liga hasta el momento Están siendo un regalo para la liga Manolo Por su valentía y por cómo buscan el gol siempre No, que se aprovecha el regalo y recupera el esférico Rakitic Íñigo Martínez Y Arramendi Carlos Martínez Fuera de banda Posesión para el Barça Jordi Alba Y despeja el peligro Vuelve a apoyarse en él Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería contraria Vamos a ver qué dice la defensa ahora Hasta el momento ha dicho poco Iniesta controla el cuero Cuidado que sigue la encuada Señala el punto del penalti Gol, 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 gol Ha marcado el penalti En estos casos Lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso Pero a él no le ha pasado Acerramos 1-0 de momento Aprovecha el espacio para crear peligro Mergada Jordi Alba Son Mascherano Y ahora Alves Messi con el cuero La pelota cambia de pies Es libre Es libre directo Y desde esa posición Puede ser muy peligroso Ahí está como Mascher Metiendo los puños La acción del defensa evita problemas al portero Será saque de banda Carlos Vela Fuera Neymar con la pelota Mergada El elférico lo recupera al Barça Alba Puede aprovechar el espacio Ráquite Qué bien ha estado el portero Córner favorable al Barça Neymar Gol, 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 gol El gol ha sido la culminación de Nación Colectiva González Sacaron el córner Contempló como se acercaba al balón Y no tuvo piedad Este gol merece Que le echemos otro vistazo La ventaja empieza a ser clara Dos a cero Mergada Corta el pase Casi sin despeinarse Falta contra el Barça Aguirreche Castro Uy, cómo ha buscado la anticipación de su compañero Se iba para adentro Pero el portero ha logrado desviarla Ráquite va a sacar de esquina Acaba con el peligro Pelotazo arriba Si no llega a cortar la jugada Podían haber tenido problemas Aguirreche Vela Canales Buen centro Carlos Vela Fuera El balón se marchó Muy alejado de la portería Tiene el punto De mira desviado El pase se ha ido fuera Chori Castro Otra vez le llega el balón Íñigo Martínez Carlos Martínez Cargara De la Bella Miquel González Chori Castro El centrocampista corta el ataque del rival Balón para el portero Buena entrega de tacón Luis Suárez Neymar con la pelota Canales Canales con el cuero Vergara El colegiado señala Falta contra el Barça Pacherano De la cartulina amarilla Saque de banda Canales Un lanzamiento de falta Que puede traer peligro Tarjeta para Iniesta Suerte que de momento Solo de color amarillo Bueno No es muy preocupante Iniesta no suele ver Muchas tarjetas Gran despeje Con los puños Le ha concedido espacio Leo Masi No creo que el delantero vaya a tener muchas ocasiones como esta de fácil Parece que el portero y los defensas tenían cosas mejores que hacer En el día de hoy que defender Se han armado un buen lío La verdad Perdón que me dé la risa Él lo ha aprovechado Claro Mucho tiene que cambiar esto Para que haya una vuelta en el marcador 3 a 0 En el minuto 32 En el minuto 32 Número 11 10 de abril Vergara Carlos Vela Sale Fuera de banda Vergara Y Yarramendi Le devuelve el esférico Se arriesgaba Creo que para la próxima el árbitro no se la va a perdonar Tú Ver Y Y E Y ¡Gracias! ¡Balón con la mano! Estamos en la Liga BBVA Ya saben que pronto vamos a ver un encuentro En el que el Barça recibirá a la Real Sociedad ¡Ojalá podamos disfrutar de un gran partido, Manolo! Rakitic Encuentra espacio ¡Nueva fortuna! ¡Que tiene con comodidad! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Este gol merece que le echemos otro vistazo Esto no ha acabado aún 4-0 Íñigo Martínez De la Bella Carlos Martínez Vergara El árbitro señala falta y el jugador ya ha visto la amarilla ¿Qué nos cuenta sobre el próximo partido de la Real Sociedad de San Sebastián, Paco? Le toca enfrentarse al Barça Nada más o nada menos en el siguiente partido de la liga BBVA Es un partido complicado, Manolo El rival es muy potente y los jugadores tendrán que esforzarse si quieren superar la eliminatoria Vergara Vergara El cuero lo recupera el Barça Messi Atención que pueden salir a la contra Fuera de banda, posesión para el Barça Dani Alves con el cuero Se ha vuelto a ir lateral De la Bella Íñigo Martínez Carlos Martínez Aprovecha el regalo y recupera el esférico Corta la bola Reacciona bien en defensa Illa Ramendi Carlos Vela Íñigo Martínez Canales La pelea y se hace con un esférico Rakitic Entra el atacante y le quita el balón El colegio señala falta contra el Barça Canales Canales No quieren dejar pasar el cuero No quieren dejar pasar el cuero El centro va para Rakitic Neymar con la pelota Vergara Vergara La posición es buena El trencilla no la ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla No quieren dejar pasar el cuero No quieren dejar pasar el cuero No quieren dejar pasar el cuero ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Se va a desviado! Poco le ha faltado para materializar su gatric en el día de hoy. ¡Carlos Vela! ¡Vergara! Increíble el término de los primeros 45 minutos. 4-0 en el marcador. Esta segunda parte puede ser pan comido porque tendría mucho que cambiar para que viéramos emoción. ¡Miquel González! ¡Pique con el esférico! ¡Jordi Alba! ¡Está buscando los apoyos! ¡Más que enano! ¡Rakitik! ¡Ahí recibe el apoyo! ¡No está nada contento con ese tiro! ¡No está nada contento con ese tiro! ¡Suárez! ¡Madre mía! Pueden marcar. ¡Uy! ¡Qué cerquita! ¡Rakitik! ¡El partido solo está teniendo un color! ¡Aguirreche! ¡Carlos Vela! ¡Jordi Alba! ¡Canales! ¡Vela! Y como viene haciendo durante todo el partido... ¡Buen intento! ¡Qué pelo! ¡Tiene que forjarse al máximo para detener ese tiro! ¡Rakitik! ¡El árbitro señala saque de banda! ¡Miquel González! ¡Miquel González! ¡Rili! ¡Miquel González! ¡La afición visitante da por bueno el cambio que se va a producir en cuanto al árbitro! ¡Toque su silbato! ¡Coge el balón suelto! ¡Madre de mi vida! ¡Ese pase llevaba todo menos precisión! ¡Gelabella! ¡Millarramendi! ¡Carlos Vela! ¡Qué seguridad no era arrancado demasiado pronto! ¡Rakitik! ¡Bien! 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 Y se pierde por el lateral. Íñigo Martínez. El cuero lo recupera el Barça. Carlos Martínez. Castro. El cuero lo recupera el Barça. El balón acaba en las manos del portero. Rubén Pardo. De la Bella. El Elférico lo recupera el Barça. Juega el balón con el portero. Alba. Neymar con la pelota. Suárez. Entrada acertada que le sirve para recuperar el balón. La despeja con contundencia. Muy bien hecho. Ráquitik. Presiona y lucha por la pelota. Ahí vemos cómo cambia la posición. Chori Castro. El línea no ha subido el banderín. ¡Ráquitik! ¡Ráquitik! Tenka, da lo mismo, aunque se queden delante del portero no van a hacer nada. Bueno, creía que iba a marcar Manolo, el gol estaba cantado y debería haber aprovechado esta oportunidad. Messi. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Luis Suárez. Se prepara para sacar el córner. ¡Ni en forma de desperdiciar una jugada, balón parado! Pero si ese tiro, si ese tiro, Paco, se ha ido a mi pueblo. El que ha sacado el córner, fíjate, Manolo se lo quiere comer. Bueno, y el entrenador ni te cuento. Canales. Rubén Pardo. Aguirreche. ¡Qué bien a vista su compañero! Centro pésimo que despeja en sin agobio. Se lleva el balón, el equipo rival. Rotitik. La jugada tiene mucho peligro. Rubén Pardo. Castro Han perdido la posesión Aprovecha el espacio para crear peligro Se precipitó y el árbitro pita fuera de juego Carlos Vela Miquel González El esférico lo recupera el Barça Sale a por el balón Ha despejado con contundencia esa pelota Canales El equipo contrario le ha regalado la pelota Neymar con la pelota Fuera de banda, posesión para el Barça Balón para Iniesta Gol de Andrés Iniesta Gol de Andresito Gol de Don André Gol de Iniesta Una definición plena de criterio Acaba de demostrarnos lo que sabe hacer Y la sangre fría que tiene Vamos a echar otro vistazo a ese gol Solo estoy viendo a un equipo sobre el terreno de juego El palacio a dos pistas, golpe, Franco directo Rubén Pardo Pique con el esférico Suárez Que bien la ha parado Y luego ha conseguido atraparla Chori Castro Buscaba en la línea de fondo Pero la defensa desbarata la acción ofensiva Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Chori Castro Aguirreche De la Bella Castro Chori Castro Dispara Toca nuevamente Prueba, suerte Y no es gol Dios mío, qué ocasión No ha tirado mal Han tocado y tocado el balón Pero al final lo han perdido Carlos Martínez Aguirreche Gol, 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 gol Ha conseguido meterlo a cabeza y no ha fallado Este chaval controla muy bien el juego aéreo Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Y ahora Messi El partido ya está en sus últimos minutos y todo indica que el 6-1 será el resultado definitivo Pensamos ya en el próximo partido paco El Barça se enfrentará a crear su vida en el próximo encuentro. Creo que van a abordar el próximo encuentro con mucha moral. ¡Miquel González! ¡De la Bella! ¡Carlos Martínez! ¡Y ahora Granero! ¡Combina con Piqué! ¡Balón para Iniesta! Retrasa el esférico al guardameta. Ya solo quedan 5 minutos del tiempo reglamentario para que termine el encuentro. ¡Combina con Piqué! ¡Granero! ¡En línea era subido el banderín! ¡Combina con Piqué! Intenta buscar el apoyo corto. ¡Fuera! Veamos si sacan largo, juegan corto Aunque el colegiado aún no ha pitado el final Los seguidores del Barcelona ya cantan victoria Hoy no han dejado de alinar en todo el encuentro Y ahora, ahora les toca disfrutar Manolo ¡Se lo han ganado! ¡Alba! ¡Carlos Martínez! ¡Messi! Puede aprovechar el espacio ¡Ahí está! ¡Gol! 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 ¡Un tiro lleno de clase! ¡Ojo que lleva dos, pero seguro que quiere tres! No se me ocurre una mejor forma de rematar el encuentro El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción ¡Gol! 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 Bueno, estamos llegando ya a la final del partido Y uno de los equipos que vista mucho el marcador del contrario Ha visto a un compañero solo en el otro lado Y le ha metido oxígeno a la pelota ¡Gol! 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 ¡ Aguirreche Es obvio que no está orgulloso de ese tirito Su elogía le ha permitido interceptar un balón que no era fácil Chori Castro Atención Ha faltado muy poco, creo que incluso ha tocado el larguero Finaliza el encuentro y el marcador deja muy a las claras Qué equipo ha dominado en el partido Paco, y no creo que el rival estuviera muy metido en el partido Aunque tampoco deberíamos quitarle mérito al equipo ganador En absoluto Manolo, y más viendo cómo han abierto el campo Y han jugado la pelota Es que ha sido todo un recital Está claro que el equipo de casa hoy ha estado bien Y por eso se llevan los tres puntos La verdad es que meten tantos goles Que a veces parece hasta fácil Pero para nada Manolo Aquí se ve que hay mucho trabajo y mucha calidad Gol, 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 ha marcado el penalti ¡Qué bien ha estado el portero! ¡Qué bien ha estado el portero! ¡Leo Masi! Prueba fortuna ¡Te tiene con comodidad! Gol, 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 gol ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Luis Suárez! Se prepara para sacar el córner. ¡Intenta el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Andrés Inés! Carlos Martínez ¡Aguerreche! ¡Gol! 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 ¡Eso es gol! Posiblemente solo sirva de consolación Pero no hay que dejar de celebrarlo Puede aprovechar el espacio ¡Ahí está! ¡Achut! ¡Gol! 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 ¡Un tiro lleno de clase!